¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo capítulo con Ojo Clínico, este espacio que hacemos todas las semanas, jueves de estreno por la señal de Chile TV. ¿Cómo están? ¿Cómo ha estado la semana? Hubo algunos anuncios a inicio de esta semana, particularmente el lunes 25 de octubre por las autoridades del Ministerio de Salud. De eso también vamos a estar hablando en los próximos minutos. Hoy día vamos a enfocarnos en las consecuencias, los efectos de la pandemia en el área más bien económica, ¿cierto? Han existido mermas importantes en torno a los trabajos, también hay aspectos relevantes en torno a las ayudas que ha recibido la gente durante todo este año y medio y también parte importante de lo que ha pasado con las mujeres y con los hombres en relación a la ocupación laboral. Vamos a estar hablando con dos interesantes invitados en los próximos minutos en el capítulo del día de hoy. Están apareciendo ya en pantalla nuestras redes sociales, en la forma que usted tiene de comunicarse con nosotros. Recuerde nuestro correo canaluchiletv.cl donde usted puede escribirnos, mandarnos sus comentarios, sus sugerencias. También puede tomar su celular, grabar una pregunta para alguno de los especialistas y ser parte también de esta comunidad que hacemos semana a semana en este espacio con ojo clínico que subjetivo es siempre hablar en torno a la salud y particularmente ahora, ¿cierto? Hablando sobre lo referente a la pandemia. Recordarles también que pueden seguir nuestras transmisiones, los capítulos anteriores, en el canal de la Universidad de Chile en YouTube, donde pueden revisar los capítulos desde el 1 hasta este de hoy día, ¿cierto? Todos los tres capítulos, todos los especialistas y las especialistas que han estado acompañándonos durante todos estos meses. Comienza aquí un nuevo capítulo de Conojo Clínico. Y como es habitual en nuestro programa, comenzamos revisando las principales cifras, el panorama de lo que ha pasado, ¿cierto? Durante la última semana. Comenzamos con los casos nuevos. En promedio se han registrado, digo, 1.707 casos nuevos diariamente durante la última semana. Ha existido obviamente un aumento, lo hemos visto así, en los balances que entregan las autoridades del Ministerio de Salud. Revisamos otra dimensión que tiene que ver con los casos activos. Actualmente en nuestro país son casi 10.000 los casos activos que tenemos de coronavirus y la positividad alcanza un 2,8%. La preocupación está centrada, y lo han dicho las autoridades también en algunos informes, ¿cierto? En torno al análisis que se hace de los datos, es lo que está pasando en la región metropolitana. Hay una positividad cercana al 3%, hay también varios aumentos en los contagios, ¿cierto? Y por eso también algunas decisiones que se tomaron en torno al plan paso a paso que vamos a revisar a continuación. Hablamos también de las camas UCI, la ocupación de las camas en las unidades de cuidados intensivos se encuentra en un 86%, con 2.093 camas habilitadas, de ellas 294, ¿cierto? Están liberadas, eso pasa, ¿cierto? En torno a la hospitalización a las camas UCI. Hablamos también del plan paso a paso, a comienzos de esta semana, particularmente y específicamente el lunes 25 hubo anuncios de parte de las autoridades del Ministerio de Salud, ¿cierto? En voz del ministro y también de los subsecretarios. Ahí se anunció que la región metropolitana entera, completa, ¿cierto? Pasaba a la llamada etapa de preparación, retrocediendo dentro de las fases de este plan paso a paso. En cuanto a las cuarentenas, ah, pero también es la región metropolitana, hay 14 comunas del país que pasaron a esta etapa, ¿cierto? Que retrocedieron dentro del plan paso a paso. En cuanto a las cuarentenas que conocíamos antes, que ahora es la llamada fase de restricción, la comuna de retiro, ¿cierto? En la región del Maule es la que pasa a esta situación, ¿cierto? Dada las cifras que se han registrado en las últimas semanas. Lo decíamos, la región metropolitana entra a esta llamada fase de preparación, que básicamente implica, ¿cierto? Cambios en los aforos. No significa que haya impedimentos, impedimentos, digo, para la movilidad de las personas. Obviamente hay que seguir portando el pase de movilidad. Si usted quiere ir a un restaurante, quiere ir a un café, quiere pasar a algún lugar, ¿cierto? A comer, acompañado de algún amigo, algún familiar. Bueno, puede hacerlo, pero los locales van a tener aforos restringidos y va a tener usted que portar, ¿cierto? Su pase de movilidad. Recuerde que todos quienes están vacunados poseen este pase, ¿cierto? Que le permite poder recurrir y poder, por ejemplo, estar dentro de alguno de estos locales. En el caso de también los eventos sociales, los matrimonios, las fiestas, bueno, se debe cumplir también un aforo específico de una persona por cada 6 metros cuadrados. Si tiene que realizar alguna actividad que implique una mayor cantidad de personas en algún recinto, en algún espacio cerrado, lo invitamos también a revisar, ¿cierto?, el sitio que tiene el Ministerio de Salud donde está especificado cada una de las fases del plan paso a paso. Revisamos también en torno a la vacunación que ha pasado durante la última semana. El gobierno anunció también cambios importantes en torno a las personas que son mayores de 55 años. A partir del 1 de diciembre, quienes tengan más de 55 años y no tengan la tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19 van a tener inhabilitado su pase de movilidad. Por ende, el llamado es a que las personas recurran, ¿cierto?, a los centros de salud, a los hospitales a colocarse, ¿cierto?, esta tercera dosis, esta dosis de refuerzo para así también tener habilitado este pase de movilidad y poder tener cierta normalidad dentro de lo que estamos viviendo en Santiago y también en el resto del país. De esta forma, revisamos, ¿cierto?, el panorama completo de las cifras, las principales dimensiones de esta última semana. La rápida propagación del coronavirus y las drásticas medidas que hubo que tomar, ¿cierto?, para hacer frente a esta situación han golpeado muy duramente a las economías de todos los países, a la economía mundial. Y el 2020 fue el año que experimentó su mayor contracción desde la década de 1930 con la llamada Gran Depresión. Obviamente hay una repercusión importante en torno a la economía de los países frente a una situación completamente, ¿cierto?, inesperada y nueva que hizo frenar drásticamente la economía. La pandemia interrumpió las cadenas de producción, también el consumo en la mayoría de los países, deprimiendo, obviamente, la demanda global de productos y generando una caída importante en el comercio internacional, algo sin precedentes, ¿cierto?, sobre todo con la globalización, con la posibilidad de poder comprar productos desde cualquier lugar del mundo. De hecho, en el año 2020, de acuerdo al Banco Mundial, la pandemia significó una contracción económica de un 4,3%. En Chile, si lo hablamos, ¿cierto?, desde la localidad, de manera nacional, un aspecto relevante también fue la pérdida de muchos puestos de trabajo, lo que implicó, ¿cierto?, complicaciones al interior de los hogares, la economía doméstica y específicamente también el empleo femenino. Las mujeres se vieron perjudicadas, ¿cierto?, con respecto a esta situación. Se estima que 900.000 mujeres dejaron justamente de trabajar a raíz de esta crisis sanitaria que ha golpeado fuertemente también a nuestro país. La pandemia generó una importante caída también de la participación femenina en el mercado laboral. Muchas mujeres decidieron, ¿cierto?, quedarse en su casa, tuvieron que quedarse en su casa o porque perdieron, ¿cierto?, su empleo o porque tuvieron que hacerse cargo de otras labores, como el cuidado de los hijos, las labores domésticas, el cuidado de personas mayores también. Y antes de la crisis, de hecho, alcanzaba el 53% y no es seguro que esto se recupere en el corto y mediano plazo. Según un estudio también del Banco Central, algunas mujeres ya decidieron definitivamente no volver a trabajar luego, ¿cierto?, de que la pandemia ya esté totalmente controlada. Además, hay cifras importantes en cuanto a indicadores, ¿cierto?, económicos. En septiembre, el IPC se disparó un 1,2%, muy por encima de las expectativas, de las estimaciones que se tenían, ¿cierto?, dentro del mercado. Esto debido, ¿cierto?, y lo hemos visto todos y todas, ¿cierto?, al alza de los alimentos, al alza también, ¿cierto?, de las bebidas no alcohólicas, además del aumento en el transporte, en la vivienda y también los servicios básicos, según informaba el Instituto Nacional de Estadísticas. El fenómeno de la inflación también preocupa, también ha tomado bastante fuerza y supera el 5% en los últimos 12 meses. El Banco Central determinó, además, un alza también en la tasa de interés la mayor en los últimos 23 años y la situó en un 1,5%, con la proyección de que la inflación escalará hasta un 5,7% a finales de 2021. Cifras importantes, cifras que también generan cierto escenario de preocupación en torno a lo que puede pasar, ¿cierto?, en el futuro, en torno a la economía de nuestro país y, obviamente, se generan ciertas preguntas de qué manera esta situación puede afectar a la economía nacional. Estamos frente a la posibilidad de un cuarto retiro, ¿cierto?, de los recursos de las aseguradoras, de las AFP. ¿Esto puede mejorar?, ¿puede implicar algún perjuicio dentro de la economía de nuestro país? Preguntas, respuestas que vamos a tratar de analizar, de responder y de debatir en torno a los invitados que vamos a tener hoy día en nuestro programa Con Ojo Clínico. Y ustedes ya lo están viendo en pantalla, tenemos a nuestro invitado, él es Paulo Cox, es doctor en Economía y también académico de la Facultad de Economía y de Negocios de la Universidad de Talca. Profesor, muchísimas gracias por acompañarnos acá en este programa Con Ojo Clínico. Hola a todos y a todas, muchas gracias por la invitación. Profesor, el tema que nos convoca hoy día tiene que ver con la pandemia, ¿cierto?, pero con esta mirada más bien económica, con los efectos que ha tenido, ¿cierto?, para todos, no solo para Chile, sino que a nivel global. Si tuviéramos que definir cuáles son a su juicio los tres principales efectos que ha dejado la pandemia particularmente en la economía, ¿cierto?, en nuestro país ¿y en qué situación podríamos decir que estamos hoy día? Perfecto. Producto de las restricciones sanitarias que empezaron a tener lugar a mediados de marzo del año pasado, hubo una contracción muy fuerte, como no se había visto en mucho tiempo en la economía chilena, que se vio manifestada a todo nivel y aplicada naturalmente por esas restricciones. y mientras esas restricciones fueron severas, como fueron por varios meses del año pasado, más fuerte fue el impacto sobre la economía y la repercusión que tuvo. Y no solamente a nivel directo sobre el consumo y también la inversión, sino que también porque estábamos todos, y esto es cierto para todo el mundo, estábamos todos enfrentando una situación y un escenario no conocido antes. Por lo tanto también, con mucha incertidumbre, dando vuelta, eso contrae aún más la actividad económica a todo nivel, tanto los que están invirtiendo como los que están consumiendo, más allá del impacto directo de no consumir porque simplemente no puedo salir a comprar, como fue la situación del año pasado. Y ahora último, o sea, lo que ha venido ocurriendo a lo largo de este año es justamente volver un poco a la normalidad y con el relajamiento de las medidas sanitarias, que no han desaparecido todavía, pero se han relajado bastante, se retomaron, se han venido retomando casi todas las actividades económicas que normalmente estaban, en tiempos normales estaban funcionando bien y eso se ve manifestado de nuevo en toda la economía, en todas las dimensiones o indicadores que tomemos en cuenta, nivel de actividad, producción, inversión, etc. Y también las expectativas generales que tienen los distintos agentes. Profesor, de qué manera, claro, usted habla de que ahora estamos en una situación, un poquito más retomando la normalidad, de qué manera, por ejemplo, las ayudas que recibieron las personas, las familias, el IFE, los mismos retiros también de los fondos de pensiones, ayudaron a reactivar esto, obviamente porque la gente se vio con dinero, cierto, cash efectivo, y comenzaron a pagar deudas, a comprar, lo que se necesitaba. Se lo pregunto porque en su momento, por ejemplo, con los retiros de la AFP, se planteaba de que esto podía ser perjudicial, y finalmente, al parecer, esto también ayudó a la reactivación, ¿no? Sí. A ver, a mí, en modo de verlo, creo que el retiro de fondos de pensiones no es la política correcta para salir a ayudar a la economía a reactivarse. porque se me olvidó decir, obviamente que con las restricciones sanitarias, también aumentó el desempleo, porque muchos negocios tuvieron que simplemente cerrar o suspender por un tiempo la actividad, y como sabemos, la gran parte de la fuerza de trabajo está empleada en negocios más chicos, empresas relativamente más pequeñas, que son las que más sufrieron, evidentemente el desempleo aumentó. Ahora se viene recuperando, está mejor. Pero, bueno, con esa recuperación, obviamente, le está llegando de nuevo ingreso a los hogares, las familias, y la última política, obviamente, que está tratando de ayudar y darle algún ingreso a muchos hogares, es la política que a lo mejor se debió contemplar en un comienzo, y que el gobierno se demoró bastante en jugársela por una política como ese tipo. Y, bueno, el retiro de los fondos de pensiones no es la política para abordar eso. Dicho eso, sin hacer un juicio sobre la política misma, evidentemente, eso reactivó e incluso recalentó la economía, porque estamos viendo las consecuencias de eso, están aumentando los precios, aunque el efecto de la inflación es más pronunciado por lo que se llama importación de inflación mundial. No hay que olvidar que mayor parte de la inflación viene por fenómeno global. Pero, obviamente, el retiro de fondos, por ejemplo, uno observa que, en la última cifra, el consumo de bienes durables se disparó. Y uno lo puede ligar directamente a esos fondos que les permitió a muchos hogares adquirir bienes que antes no, por mucho tiempo no había podido adquirir, y que con estos fondos pudo financiar. Entonces, sí, evidentemente, este flujo de ingreso permitió reactivar la economía, tal vez a un ritmo más fuerte del que se habría reactivado si es que no se habrían retirado esos fondos. Ahora, perdón, solamente un último detalle, que la gente se pierde, o sea, yo no quiero hacer un juicio del retiro de fondos, pero quiero sí dar algunos argumentos económicos para también bajarle un poco como atenuante a la discusión sobre el retiro de fondos. En un mundo sin una política de fondos de pensiones tan paternalista que se le impone, es un impuesto, es un impuesto al ahorro, se le obliga a todas las personas a ahorrar. Si estuviéramos en un mundo no paternalista, donde no existiera eso, el ahorro estaría en manos de todos nosotros. Nosotros estaríamos con la responsabilidad de ahorrar para nuestro consumo futuro a lo largo del tiempo. ¿Y cómo usaríamos ese ahorro? Entre otras cosas, miles de cosas. Se enferma un pariente, un familiar, seguramente queremos recurrir a esos ahorros para poder solventar eso. Bueno, en otros momentos también, cuando me veo una situación de cesantía, no tengo ingresos y quiero de todas maneras solventar, mantener no muy lejos del nivel de vida que venía teniendo, recurro a los ahorros, ¿cierto? Cuando hay una crisis económica. Bueno, entonces, tal vez la magnitud fue gigantesca, pero no olvidar que en momentos difíciles, si no tuviéramos esta imposición, tendríamos que recurrir a los ahorros, entre otras cosas. ¿Ya? Eso. Perdón. Sí, no, profesor, es que a raíz de esto mismo, en la misma línea, quería preguntarle por esta posibilidad, ¿cierto? O este eventual cuarto retiro, si esto podría tener ya alguna repercusión más bien negativa, ¿cómo lo ve usted? ¿Es necesario, considera que con la situación sanitaria que estamos enfrentando hoy día, ¿es necesario un cuarto retiro? Y claro, ¿qué efectos podría tener, básicamente? Yo quiero insistir que la política adecuada para poder ayudar a las familias, a cubrir esas necesidades, no es el fondo de pensión. Esa no es la política correcta. La política correcta es a través del gasto de gobierno central. Dicho eso, el cuarto retiro, yo creo que ya no le agrega mucho más incertidumbre y consecuencias más en el mundo de lo político que lo que fue el primer retiro. Una vez que se realiza el primer retiro, se ve que no pasan grandes cosas en el mercado capital, ya lo otro se transforma más bien en una herramienta política para adelantar o anticipar el desmantelamiento del sistema actual. Yo no estoy de acuerdo en el oportunismo de los políticos y los partidos políticos a través del Congreso, que de manera oportunística están, y yo creo que con un grado de responsabilidad también importante, están dando curso a esta política populista. Independiente si uno está de acuerdo, yo no estoy de acuerdo con el sistema de pensiones actual. Creo que hay que reformarlo profundamente. Pero para mí, creo que esa es una discusión que se inicia en la discusión más importante que tenemos hoy día, clave, que es de la nueva Constitución. Desde ahí debiera partir esta discusión. Y una vez definido lo que queremos como contrato social, que emanen las leyes y luego las normas que van a regir en este sistema. Pero esta vía de desmantelamiento oportunístico no me parece sano. Pero también digo, me parece que ya el gran daño que se le pudo hacer a esta institución, a esta forma de resolver el tema de las pensiones en Chile, ya se hizo. El daño que se pudo haber ocasionado ya ocurrió. Y el cuarto retiro ya está jugando, estamos en un año electoral, está jugando en el margen, pero ya el primer retiro ya generó todo lo que pudo ocurrir en este plano. Eso va a bajarle también un poco el perfil al cuarto retiro. Claro. He dicho que no me parece que es la política correcta, no me parece que están actuando responsablemente los políticos en una situación donde necesitamos líderes, que sean valientes para hacer políticas responsables. Profesor, claramente, obviamente durante los meses de pandemia, además nosotros en Chile puntualmente veníamos de una situación social también compleja, ¿cierto? Con el estallido social, que también había ciertas repercusiones a nivel económico, pensando por ejemplo en los locatarios o la gente que tenía negocios, ¿cierto? En las cercanías de la Plaza Italia o Plaza Dignidad. Profesor, pero puntualmente, ¿qué pasa también con otras ayudas que están recibiendo quienes no tienen ingresos, que han visto mermados sus ingresos, que se han quedado sin trabajo, ¿cierto? Y que necesitan tener algún tipo de ayuda? Por ejemplo, estoy pensando en el IFE, en este subsidio, ¿cierto? Al empleo, o las ayudas también que han, o que deberían recibir las mujeres que han quedado sin trabajo, que se han visto claramente golpeadas también por la pandemia. En el caso del IFE, por ejemplo, le parece que es una medida que se debería mantener a largo plazo, quizás ahí entregar o focalizar la ayuda a los hogares que necesitan y que se vieron muy, muy dañados, muy complicados por esta pandemia. ¿Tú te refieres a largo plazo? Medidas que pueden pasar, que puede de este año al otro, aunque ya la pandemia esté, entre comillas, controlada, ¿cierto? ¿Se siga entregando alguna ayuda a las familias que lo perdieron todo, que dejaron de tener un ingreso, que perdieron su negocio, las mujeres que perdieron su empleo, por ejemplo? Yo, bueno, creo que algo adelanté anteriormente al respecto. Creo que en sí, ese es el tipo de medidas que hay que implementar en una situación como la pandemia, en lugar de estar echando mano a nuestros ahorros de forma irresponsable. Pero, una política como la que mencionas debió haberse implementado en lo, en el peor momento de la pandemia. Al inicio, o sea, cuando ya se, incluso se anticipaba un poco cuál iba a ser el escenario en Chile, cuando ya empezaron a ocurrir los primeros casos, muchos economistas hicieron ver que había que, el gobierno tenía que venir con un conjunto de medidas que significaban un gran gasto de parte del gobierno. Mucho más del que el gobierno anunció que iba a ser, y que también después implementó. Y en ese momento era donde, era el momento adecuado y oportuno para implementar políticas como esta. O sea, el Estado llegó tarde. Me parece que el gobierno, que es distinto que el Estado, el gobierno llegó tarde, está, está, porque la economía viene reactivándose, el desempleo está empezando a caer, se está volviendo a los niveles de consumo de banda interna anteriores. O sea, en muchos parámetros la economía está bien y no es bueno para la economía sobrecalentarse. No es bueno para la economía, entre otras cosas porque genera inflación, mucha inflación, y también genera expectativas que después no se van a cumplir. Porque todo esto en algún minuto lo vamos a tener que financiar a los contribuyentes con mayor impuesto. Entonces, llegó tarde, me parece, no quiero hacer un juicio, pero no me extraña que todo este tipo de políticas, cuarto retiro, a no solamente criticar al gobierno sino que también al Congreso, todas estas políticas están, mire, mire que raro, justo en un año electoral, no me parece responsable en ninguna de las partes y yo ese tipo de medidas lo hubiera adelantado. Ahora justo llega en un momento donde el Banco Central, las principales autoridades económicas están preocupadas por el crecimiento acelerado del consumo y entonces esto le agrega todavía más complica más las situaciones en ese sentido. Por eso que no es la política correcta si uno lo compara con cuarto retiro pero hay que hacerlo en un contexto oportunamente. Debió debió haber sido en los meses de invierno del año pasado con mucha con jugado o sea ahí se necesitaba poder ayudar a muchas familias. le quiero preguntar también sobre la situación puntual de Chile en relación y en el contexto también regional pero antes lo quiero invitar a que revisemos una consulta que nos llega desde un televidente que tiene una pregunta para usted de Mire. Mi nombre es Rodrigo López soy constructor civil y mi pregunta es estamos ante un aumento de casos y posiblemente una nueva ola ¿seguirá el coronavirus impactando en la economía nacional y mundial? Ahí está la consulta que nos hacía Rodrigo López desde Retiro. Profesor ¿qué le podemos contestar? Primero mencionar que claro el origen de toda la situación económica por la que estamos pasando tiene que ver con este virus sobre el cual todavía a nivel global no tenemos todavía control completo y por lo tanto estamos día a día haciendo un aprendizaje aprendizaje a todo nivel todo hablando globalmente aprendizaje de lo que analizando las estadísticas los números un aprendizaje sobre la evolución de esto y cómo impacta en la salud de las personas y también en la economía efectivamente porque en cada rebrote o cuando cuando las vacunas muestran no ser tan efectivas en el largo plazo seguramente se van a volver a implementar algunas medidas sanitarias o el gobierno central va a tener que echar mano a las arcas fiscales para financiar más vacunas más sistemas de redes de protección sobre el virus pero y eso todo eso tiene consecuencias sobre la economía como la que vimos el año pasado pero yo haría el punto de que la economía reacciona a los agentes todos nosotros reaccionamos en diferentes planos primero aprendiendo de la experiencia anterior segundo sobre cómo afecta el virus la salud de las personas y por lo tanto el impacto sobre la incertidumbre que tiene un impacto fuerte sobre la inversión y por lo tanto la actividad económica general no debe ser tan fuerte porque ya la la economía y la sociedad está más preparada todavía nos falta no tenemos control sobre esto pero está más preparada para una un rebrote o que aumenten los casos los casos con respecto si comparamos al año pasado donde no sabíamos casi nada o sea a mediados del año pasado todavía no se sabía cuándo habían algunos que decían un año y medio más cuándo se viene a tener la vacuna había bastante incertidumbre claro respecto a lo que podía pasar mucha incertidumbre en muchos planos y esa incertidumbre no se ha eliminado pero ha bajado se ha mitigado bastante profesor nos quedan muy poquitos minutos yo le dejé posada una pregunta ¿cómo está Chile en comparación con los países de Latinoamérica? si puede también comentarnos su impresión bueno es una pregunta muy abierta porque para poder responderte bien me gustaría que me precisara en qué plano o solo me me refiero al plano económico solo al plano económico porque estamos viendo por ejemplo en Chile la preocupación que existe por la inflación usted decía que esto era más bien global ¿los otros países les estará pasando lo mismo en torno a las ayudas sociales por ejemplo? sí hay un fenómeno global de inflación y de aumento de las tasas de interés que está afectando a todas las economías también los riesgos país el riesgo país de Chile ha venido aumentando pero eso no se debe a la pandemia se debe al escenario social y político que tenemos de mucha incertión independiente de la postura que uno tenga sobre eso yo diría que tal vez esa cuota de riesgo es relativamente para Chile ha aumentado respecto a sus vecinos porque los otros vecinos siempre han estado con niveles de riesgo de spread soberano muy altos y como que Chile como que se acercó al nivel del barrio por decirlo de alguna forma pero pero de nuevo yo creo que lo que más está afectando a toda la economía y también a nosotros muy fuerte en la inflación entre otras cosas por el aumento del petróleo que en en el curso de dos meses aumentó un 15% o más y es uno de los canales más fuertes de aumento en los costos de producción de una economía hasta hasta la empresa más chiquitita hasta el almacén solo por puro transporte todo lo que va a comprar aumentó solamente por transporte vía la el el costo el mayor costo del petróleo la benzina la gasolina etcétera etcétera y eso impacta en casi todos los bienes de la economía inflación la inflación obviamente no es deseable para nadie golpea muy fuerte la economía y de nuevo chile a diferencia de todos los vecinos siempre ha estado en niveles de inflación muy muy bajos pero ahora bajo esta situación claro con algunas cosas también internas la inflación ya ha aumentado un poquito pero no no olvidarse que sigue siendo mucho más baja que lo que hay en todos los otros países en Sudamérica la inflación profesor le queremos agradecer todos estos minutos por toda la explicación cierto un poquito el panorama global general y también aquellos temas que nos interesan en este programa cierto con ojo clínico que es analizar la pandemia desde sus distintas miradas distintos frentes le queremos agradecer a Paulo Cox a profesor cierto de la universidad de Talca por acompañarnos en con ojo clínico y vamos a a ver la posibilidad también de invitarlo nuevamente para que sigamos conversando y analizando este y otros temas perfecto muchas gracias y felicitaciones de nuevo por el programa que le vaya muy bien muchas gracias y luego de esta interesante entrevista los quiero invitar a que revisemos un importante una importante información resulta que Eusebio Bravo es quinesiólogo del hospital clínico de la universidad de Chile y nos entrega interesantes análisis información cierto conocimiento en torno a los efectos que también tiene la pandemia a nivel fisiológico las secuelas que pueden quedar en los pacientes a raíz del coronavirus revisemos la siguiente información este interesante video que vemos desde el hospital clínico de la universidad de Chile ya es conocido que COVID-19 es un gran problema en la salud pública un porcentaje importante de los pacientes requiere hospitalización y parte de ellos de cuidados intensivos producto de la infección y el contexto en el que se da puede haber una disminución en las capacidades fisiológicas físicas y funcionales en los pacientes y esto podría llevar a tener secuelas en estos aspectos a corto mediano largo plazo por eso que es importante que los equipos multidisciplinarios evaluemos la capacidad física y funcional de las personas para poder tomar decisiones tanto a nivel local en el hospital en nuestra intervención como en la rehabilitación posterior ahí estaba la explicación que nos entregaba este quinesiólogo del hospital clínico de la universidad de Chile y con esta interesante información vamos a hacer una pequeña pausa en nuestro programa con ojo clínico a la vuelta tenemos otra entrevista más datos conocimientos todo sobre la economía de nuestro país y como también la pandemia ha repercutido en ella a la vuelta de esta pausa comercial ya volvemos y volvemos a con ojo clínico y nos acompaña a esta hora Patricio Valenzuela académico especialista en finanzas e investigador del Instituto Milenio ¿cómo está profesor? muchísimas gracias por acompañarnos muy bien muchas gracias gracias por la invitación gracias a usted por acompañarnos en este capítulo de hoy día que está enfocado en las repercusiones las consecuencias de la pandemia en torno a la economía lo primero sí preguntarle usted en el 2020 participó cierto de este estudio vida en pandemia donde se analizó justamente el impacto económico de la vida cotidiana cierto de los chilenos y las chilenas si pudiera primero contarnos un poquito de esto los análisis que se hicieron los principales resultados también de este estudio vida en pandemia sí bueno es importante enfatizar que tuvimos una crisis sanitaria pero si bien esta era una crisis sanitaria rápidamente se transformó en una crisis económica una crisis económica donde muchas personas perdieron su empleo muchas empresas tuvieron que cerrar debido a la cuarentena y la mayoría de nosotros muchos vieron que sus ingresos caían esto no fue un efecto homogéneo de la población obviamente la pandemia afectó a los sectores más vulnerables de la población es decir afectó más fuertemente a los jóvenes las personas con menos educación y a las mujeres esta debilidad en el mercado laboral es decir esta pérdida de empleo esta pérdida de ingreso hizo que las personas tuvieran una mayor fragilidad financiera debido a este evento las personas comenzaron a tener mayores problemas para pagar su arriendo para pagar sus bienes y servicios básicos para pagar sus créditos consumos etcétera yo aquí estoy hablando antes de lo que vi entonces obviamente es importante decir que la crisis sanitaria se transformó en una crisis económica donde vimos un mercado laboral más debilitado que afectó a las finanzas personales para las personas produciendo problemas para pagar las cuentas y al final eso también se traduzco en un mayor problema por ejemplo de otras dimensiones por ejemplo salud mental hay que decir hay que decir que la pandemia cerca del 21% de los encuestados que hicimos de proyectos perdieron su empleo los primeros meses de la pandemia el 85% de las personas perdió el empleo directamente debido a las cuarentenas otro 5% argumenta que tuvo que dejar en el mercado laboral para cuidar a su hijo para cuidar a los mayores etcétera ya en ese sentido el dinamismo de la economía fue importante hay un estudio que se publicó el año pasado que muestra que solamente tres o cuatro meses de cuarentena tuvieron el efecto de todo de toda la recesión del año 2000 es decir solamente en tres años tuvimos un efecto de una crisis de una gran magnitud profesor usted hablaba sobre esta fragilidad cierto financiera esta fragilidad económica que además hay que dar como contexto cierto la situación que veníamos nosotros atravesando nuestro país a raíz del estallido social ya había una situación que había mermado un poco o había generado una cierta situación de incertidumbre para algunas familias ¿no? ¿de qué manera las ayudas sociales primero considera que llegaron a tiempo estoy pensando en el IFE estoy pensando en los bonos que se han entregado cierto a las familias más vulnerables ¿de qué manera usted siente que eso llegó ¿no? llegó a tiempo y de qué manera también ha podido ayudar incluso los retiros también de las AFP a ver yo creo que aquí hay varios temas importantes lo primero que las ayudas del gobierno no estuvieron a tiempo yo en los primeros meses de la pandemia escribí un artículo donde mencionaba que era un buen momento para que Chile se endeudara para poder enfrentar la pandemia no estoy diciendo que en general es bueno endeudarse pero uno generalmente ahorra para cuando tiene problemas financieros chile tenía una buena situación fiscal y endeudarse en ese momento le salía muy barato y era con el objetivo de no tener una caída en el producto tan importante ni que algunos segmentos de la población fuesen afectados lamentablemente las ayudas creo que llegaron un poco tarde lo que nos llevó a otra pésima política que fue la del retiro ¿ya? personalmente yo creo que muchas personas fueron afectadas eso es obvio por ejemplo para darte algunos números de las personas más vulnerables que tuvieron problemas para pagar el arriendo el 42% de las personas de menor ingreso tuvieron problemas para pagar el arriendo el 49% para comprar medicamentos el 43% para pagar el vivienda del hogar el 56% para comprar artículos básicos el 79% para pagar el crédito de consumo eso es las personas más vulnerables cuando vemos los hogares de mayor ingreso la pandemia también tuvo un efecto negativo pero no fue tan pronunciado ahora el retiro si bien luego se realizaron ayudas yo creo que haber llegado tarde con esta ayuda hizo que se aplicaran los retiros previsionales que si bien se entienden porque en realidad lo que buscan las pensiones muchas veces es suavizar el consumo y en este momento estábamos en una crisis donde con un consumo muy decaído los retiros subsiguientes y más bien de forma universal no son justificados entonces claramente veníamos de un estallido social causado por una gran desigualdad en el país tenemos un periodo de pandemia que no le pega a todos los ciudadanos por igual sino que exacerba dichas desigualdades y obviamente sucede lo que hemos visto durante los otros años que la gente está con problemas financieros está ciertamente insatisfecha y ha tenido que recurrir a sus fondos previsionales para enfrentar la crisis que no es una buena política porque para enfrentar la crisis uno debería apuntar a los sectores que realmente necesitan los fondos de manera más bien dirigida y no desmantelar los fondos previsionales de todos los chilenos y digo esto principalmente porque independientemente del sistema previsional que tengamos en el futuro está lo mismo no estoy diciendo cuál es mejor algo que sí está sucediendo es que cualquiera sea el sistema previsional del futuro vamos a tener peores pensiones debido a entorbetir y obviamente ha tenido ciertos efectos importantes ha hecho que aumenten la inflación recientemente hemos visto que las tasas de interés de los créditos hipotecarios están aumentando de manera importante es decir los dividendos van a crecer de manera importante el acceso a una casa propia va a ser mucho más difícil o la gente va a tener que ajustar sus expectativas respecto a la casa pero obviamente esto se genera en un contexto de pandemia donde hay necesidades donde se exacerba la desigualdad y obviamente era un contexto difícil de abordar profesor usted acaba de hablar de la inflación que es un tema que preocupa la situación actual que tenemos en nuestro país en torno justamente a este tema uno lo ve uno va a comprar cosas básicas aceite uno se da cuenta que está incrementado su valor a lo que teníamos hace un año o dos o tres años atrás la vivienda el transporte etcétera ¿de qué manera se puede subsanar esta situación cuando el dinero no empieza a alcanzar para todo lo que uno necesita ¿cierto? ¿de qué manera poder revertir justamente este aumento de la inflación si lo pudiéramos explicar para quienes están en su casa y también están preocupados ¿no? Bueno la verdad es que para el que está en la casa la inflación es el aumento de los precios obviamente cuando aumentan los precios nuestro ingreso no nos alcanza para todo lo que comprábamos anteriormente es decir estamos perdiendo poder adquisitivo con nuestro ingreso y obviamente la inflación no afecta a todos por igual nuevamente afecta a los sectores más vulnerables de la población que son quienes tienen menos herramientas para defenderse de la inflación quizá una persona que está más educada que tiene cierto nivel de educación financiera sabe cómo invertir su dinero en ciertos activos financieros que le permitan protegerse de la inflación ¿ya? entonces lo primero es decir que la inflación no es buena la inflación ha estado aumentando por factores domésticos pero también por factores globales ¿ya? si bien a lo mejor los retiros podrían haber creado una mayor liquidez en el mercado es decir una mayor demanda porque la gente tiene más dinero la verdad es que la inflación también está aumentando en todo el mundo está aumentando en Estados Unidos 5% Argentina que siempre tiene inflación del 30% está aumentando a cerca de un 50% en Turquía a un 20% es decir es un fenómeno global entonces en términos de la inflación importada que viene de hasta afuera no hay mucho de lo que podemos hacer ¿ya? eso tiene sus raíces por ejemplo en el cambio climático que ha provocado esta sequía los alimentos son más caros ha provocado un alza del transporte marítimo porque ahora vemos muchos barcos que están parados los países tienen problemas con la pandemia y también vemos que la mayor incertidumbre doméstica ha hecho que aumente el tipo de cambio es decir comprar un dólar sale más caro por lo tanto que los bienes que nosotros importamos también son más caros entonces ¿qué puede hacer la gente? bueno en realidad hay que ajustarse a una nueva realidad hay que tratar de tomar mejores decisiones financieras tratar de preocuparse de que uno tiene que gastar en las necesidades no en los deseos planificarse financieramente hacer una planificación de los ingresos y de los ingresos de los gastos y ver si es que tengo alguna capacidad de ahorro si es que me tengo que endeudar ojalá cotizar distintos bancos y cotizar la carga anual equivalente es decir la CAE que es el banco que me ofrece la menor CAE es decir que me está ofreciendo un crédito más barato por lo tanto eso diría yo tratar de educarme financieramente tratar de entender que los tiempos cambiaron y que nos tenemos que ajustar a este nuevo periodo también hay que ver qué va a pasar con el cuarto retiro porque eso podría tener algún efecto adicional sobre la inflación pero no es solamente ese factor hay muchos factores ahora lo problemático de esto si bien yo estoy hablando de economía la verdad que estos efectos también tienen la pandemia tiene efectos en otras dimensiones por ejemplo la salud mental ya hemos hecho estudios donde mostramos por ejemplo que las personas que tienen mayores problemas financieros finalmente son los que tienen mayores problemas para dormir mayores problemas para la ansiedad hay una preocupación constante además pues claro en el día a día de que no me alcanza ¿no? y obviamente una persona que mentalmente no está saludable es más difícil que pueda salir a trabajar con ganas para generar nuevos ingresos también entonces se crea un círculo vicioso en el ton de la pandemia afecta mi ingreso eso me crea problemas financieros eso finalmente me preocupa con estrés afecta mi salud mental y finalmente una persona con peor salud mental puede funcionar peor en su trabajo y tiene menos herramientas para generar ingresos por lo tanto es importante decir que esto va mucho más allá de algo económico es una crisis sanitaria por una pandemia que afecta a la economía que se traduce en una fragilidad financiera que afecta a muchas otras decisiones como en otros efectos como la salud mental y después vemos un círculo vicioso que al final es difícil de salir por ejemplo nosotros nos acaban de aceptar un paper en el International Journal of Public Health que muestra que efectivamente las mujeres por ejemplo son las que fueron más desplazadas una vez que controlamos por otros factores del mercado laboral que tuvieron caídas del ingreso importante esto en conjunto con una mayor carga de trabajo en la casa una mayor carga de los niños y por lo tanto un empeoramiento social mental entonces vemos que esto afecta a mujeres afecta a personas que están más vulnerables financieramente y etc y esto en un contexto como tú decías Marisa que teníamos que teníamos un estallido social causado por ciertas desigualdades que existen en el país y lo que ha venido a ser esta muchas veces esta pandemia es a exacerbar esta desigualdad así es sin duda la pandemia ha tenido efectos en distintas áreas de nuestra vida cotidiana en el área emocional la salud mental que mencionaba usted en una parte también sanitario obviamente también lo económico lo quiero invitar a que revisemos una consulta que nos llega desde el sur de nuestro país una teleespectadora está muy atenta y le hace la siguiente consulta mire Hola soy Janina Herrera licenciada en arquitectura y mi pregunta es el impacto económico del COVID se evidenció en diferentes aspectos tanto en la alimentación como en los medicamentos ¿se mantendrá el aumento de precios en medicamentos e insumos médicos? Ahí estaba esta consulta que nos llega desde Cañete claro hay un tema importante que tiene que ver con los medicamentos ¿qué le podemos responder a Janina profesor? La verdad que depende de ciertos medicamentos lo que hablaba de la salud mental había mayores problemas de la salud mental en los medicamentos por ejemplo para la ansiedad lo ansiolítico lo antidepresivo vimos que han sido medicamentos que han sido muy demandados había una caída en los inventarios y eso efectivamente si eso sigue de esa manera en exceso de demanda por ciertos medicamentos puede que aumente su precio también hemos visto que en ciertos casos de medicamentos que son importados aumentando la inflación va aumentando el tipo de cambio y eso necesariamente afecta los bienes que nosotros traemos desde fuera del país por lo tanto aquellos medicamentos que puedan ser importados también pueden ver una subida en su precio y finalmente hay un aumento global global de la inflación que está afectando los 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 alimentos y podría afectar algunas otras algunos otros productos lo bueno es que ciertamente hay productos que son regulados más regulados que otros términos de precio y en ese sentido todo lo que es medicamento debiese tener un aumento de precios más acotado que otros productos profesor usted hablaba sobre el endeudamiento claro muchos chilenos dada la situación cierta económica de sus hogares o porque se quedaron sin trabajo o porque la vida está más cara ¿cierto? debido a esto que estábamos comentando recién de la inflación han tenido que endeudarse ¿cierto? ¿cómo está el nivel de endeudamiento de los chilenos actualmente? ¿se espera que esto aumente pasando ¿cierto? los próximos meses ¿cómo se analiza también esa situación y también este llamado que usted hacía ¿no? a un endeudamiento responsable? La verdad que el endeudamiento venía elevado antes de la pandemia venía aumentando a una tasa expotencial de hecho la carga financiera es decir cuánto nosotros destinamos de nuestro ingreso una vez que pagamos nuestro riendo o nuestro dividendo lo que pagamos en deuda no debía exceder el 25% eso se le llama la carga financiera la verdad es que ya antes de la pandemia habíamos alcanzado ese 25% y estábamos por superar ¿ya? gente que no ha recibido ayuda que ha tenido un efecto en su ingreso o ha salido del mercado laboral voluntaria o involuntariamente obviamente se ha tenido que endeudar pero también es importante mencionar que las ayudas y los retiros han hecho que la gente pague deuda ¿ya? muchas veces se menciona que a lo mejor la gente compró bienes que no eran necesarios en algunos casos sí hay gente que salió contra el televisor a cambiar el auto pero en muchos casos gente que estaba en deuda salió a pagar su dinero de hecho un dato durante la pandemia la morosidad estuvo en mínimos históricos es decir la gente usó parte de su retiro para efectivamente pagar el mercado yo creo que si bien la deuda ha aumentado ha habido una justa de expectativa es decir los tiempos son diferentes no sé hay cierta incertidumbre de lo que va a pasar en el futuro y en ese sentido el crecimiento de los créditos ha sido más bien acotado los que sí han crecido el crédito ha crecido bastante en las microempresas las microempresas también fueron muy golpeadas en torno a por ejemplo hice una encuesta a los centros a los clientes de los centros de negocios en proteger son pequeñas microempresas con uno o dos trabajadores vemos que la pandemia redujo su venta en cerca de un millón de pesos que redujo la cantidad de trabajadores que tenían cerca de un trabajador que es bastante estamos diciendo una empresa que pasa de tres trabajadores a dos trabajadores y esa empresa sí muchas de ellas tuvieron que endeudarse ¿por qué tuvieron que endeudarse? porque tuvieron que adquirir nuevas tecnologías para poder funcionar en un contexto de cuarentena por ejemplo vemos que hubo un aumento en la innovación de las pequeñas empresas las pequeñas empresas comenzaron a utilizar redes sociales comenzaron a utilizar internet comenzaron a hacer delivery y implementaron otras innovaciones lo bueno es que las empresas que fueron capaces las microempresas que fueron capaces de implementar estas innovaciones son las empresas que fueron menos golpeadas con la pandemia que se supieron adaptar claro adaptar bien a lo que estábamos viviendo obviamente a lo mejor esa empresa aumentaron sus niveles de reubra pero prácticamente se adaptaron rápidamente algo que probablemente no se hubiesen adaptado sin la pandemia para poder subsistir para poder seguir funcionando y la buena noticia es que probablemente esas empresas van a ser las empresas que van a liderar el crecimiento una vez que salgamos de la pandemia son empresas que van a comenzar a operar de manera con una mayor productividad son empresas que a lo mejor van a permitir que sus trabajadores que muchas de ellas son mujeres trabajen desde su hogar haciendo tener trabajo y yo creo que hay ciertos beneficios en ese sentido creo que la pandemia ha generado costos económicos que no han sido tocados para igual pero también ha generado ciertas oportunidades que algunos han sabido aprovechar y que incluso puede hacer que esas personas que han aprovechado esas oportunidades puedan eventualmente mejorar su calidad de vida en relación a la pandemia ahí está le queremos agradecer al profesor Patricio Valenzuela académico especialista en finanzas e investigador del instituto milenio por todo este análisis cierto por responder a todas nuestras consultas y claro es un tema que va a seguir tocándonos usted hablaba cierto de que estas repercusiones la inflación y otros efectos son también a nivel global es algo que no solo le pasó a Chile cierto la pandemia le sorprendió al mundo entero así que así que nada profesor le queremos agradecer por todos estos minutitos por acompañarnos en nuestro espacio con Ojo Clínico muchas gracias por la invitación a la pizza que le vaya muy bien hasta pronto se nos acaba este capítulo del día de hoy enfocado especialmente en los efectos de esta pandemia en torno a la economía varias ideas fuerza que destacar de las entrevistas que realizamos recién primero el efecto cierto de la pandemia ha provocado un aumento de la inflación pero ojo que no es solo local no es algo que solo nos afecte a Chile sino que esto también es una medida que se está dando a nivel mundial a nivel global la crisis sanitaria obviamente que produjo también una crisis financiera una fragilidad cierto del sistema financiero y los especialistas ellos lo señalaban cierto decían que las ayudas entregadas desde el gobierno lamentablemente llegaron tarde cierto a los hogares más vulnerables a aquellas familias donde se perdió el empleo donde muchas de las mujeres cierto debieron dejar de trabajar para quedarse al cuidado de los hijos y las hijas y también de adultos mayores sobre el retiro del 10% de las AFP los especialistas con quienes conversamos durante esta hora de programa señalaban cierto de que no es una buena medida si queremos hablar de una reactivación económica y que se debería haber optado por ayudas desde el gobierno pero ayudas que hubiesen llegado a tiempo cierto en los meses más álgidos de la pandemia hablaban también los especialistas de que claro la inflación golpea de que manera los bolsillos de los chilenos y las chilenas a través de los alimentos está más caro cierto el transporte la vivienda la posibilidad de tener la casa propia los alimentos de la canasta básica cierto y esto es algo que todos nosotros día a día podemos vivir evidenciar cierto al momento de comprar algún alimento algún producto están más elevados los precios hablaban también sobre el endeudamiento un endeudamiento responsable cierto a cotizar en distintas entidades financieras a ver también el presupuesto mensual a planificar administrar de mejor manera los recursos si hay que pedir algún crédito algún préstamo hay que endeudarse hacerlo de manera cierto responsable mirando también todas las tasas de interés y qué es lo que el sistema financiero nos ofrece y un dato también relevante que me parece importante destacar que durante la pandemia durante los meses más complejos de la pandemia fíjese usted que el endeudamiento la morosidad particularmente llegó a mínimos históricos eso decir los especialistas se puede atribuir a que muchas personas utilizaron platas recursos dinero cierto de por ejemplo el 10% para pagar deudas para pagar algunas cuotas de algún crédito cierto pendiente y de esa manera entonces subsanar su situación financiera un dato cierto relevante también a la hora de analizar lo que ha sido la pandemia a nivel económico nosotros dejamos hasta acá este capítulo del día de hoy como siempre muchísimas gracias a todas a todos por acompañarnos muy invitados también todos y todas para que sigan con la programación de Chile TV una muy buena señal nosotros nos reencontramos el próximo jueves con algún tema de salud y también el análisis de la pandemia que estén muy bien muy buenas noches y Gracias por ver el video.